me gusta ponerme a este nivel de cercanía y de intimidad hoy me voy a animar a contar mi primera vez todos tuvimos una primera vez pero gratis no es esto necesito que te tomes un segundo y poner suscribirte la campanita que me cuentes tu primera vez también en los comentarios que me sigas en twitter en instagram o en cualquier otra red social y que cuando yo cuente mi primera vez y te sorprenda la viralices también la primera vez es algo que algunos le da muy bien a otros nos va muy mal algunos la tienen de grandes otros de chico yo vengo a contar la mía como experiencia para también abrir un poco el debate en la misma comunidad para que todos cuenten su primera vez pero hay que contar cuando te fue mal cuando te fue bien en que te confundiste en que te faltaba práctica en que te faltaba un poco de educación ya sé que estás pensando que es la primera vez en las inversiones si hablas inversiones porque al fin y al cabo este es un canal que se habla de finanzas y cuando hablo de otro tema se me plantan todos me encantaría contar mi primera cuenta al final del vídeo mi primera vez en otro lugar pero hoy te voy a contar mi primera vez en las inversiones mi primera vez tuvo la particularidad de tener un padre que le gusta la bolsa y le gustó la bolsa la mayoría de su vida que es mayor de edad y él desde muy chico me inculcó el conocimiento en bolsa por supuesto que lo primero que hizo es enseñarme a ver la variación de precios que es donde la mayoría de todos nosotros entramos hoy mira cuánto está subiendo el bitcoin porque no voy a entrar hoy mira cuánto está subiendo tesla mira cuánto su mercado libre porque no voy a entrar eso es análisis técnico básico porque si es porque subió mucho yo voy a entrar mi padre lo que me enseñó es decir a ver empezó a tener objetivos de inversiones me dijo vos querés que yo te compré la playstation bueno esta acción me acuerdo que era el banco francés tiene que valer 50 hoy vale 30 no me dio un monto de plata era chico no tenía tanta edad para entender pero si sabía que había un objetivo llegar a un precio con el tiempo empezás a preguntar pero por qué vale 30 y va a haber 50 y empezás con las preguntas y eso fue mi primera vez una inversión en base a la compra de un bien de un niño una playstation si yo quería la playstation mi padre es decirme toma acá tenés el regalo de cumpleaños me dijo no gana tener en la bolsa y naturalmente por necesidad es que empecé a adquirir conocimientos conocimientos de que de decir por qué puede pasar esto que depende para tener mi cuándo va a ser papá la empresa pregunta cuánto llega a ese precio que me estás prometiendo que me estás diciendo que va a llegar bueno ahí tenés que ver cómo le está yendo al banco me decía fíjate por ejemplo lo que sería el patrimonio empresa estas sucursales del banco dependen de tu playstation se lo digamos con el auto acá está tu banco de ese banco que ese banco le vaya bien que haya muchas sucursales en el momento la sucursal valía mucho hoy es un lastre de una sucursal de un banco olvidate todo digital o sea por ese momento tener sucursales valía depende tu playstation todo si hay un desarrollo de una empresa me dice sí pero ten en cuenta porque también depende de las decisiones que tome el gobierno nacional eso te va a ser más lento más rápido la llegada a tu playstation después le decís bueno está bien pero cómo es el tema de cuando llegas 50 bueno ahí tenés que lo que vos compraste lo tenés que vender y ahí tenés que adquirir el bien esa fue mi primera vez un padre que me dijo para lograr tal cosa tiene que pasar tal otra y a partir de ahí empecé a conectar cabos y dije conectar cabos o clavos nunca no bueno no importa ustedes sabrán saben que acá esto es totalmente así íntimo entonces yo puedo tirar cualquier verdura que ustedes me entienden pero esa fue mi primera vez gracias a mi padre soy un hombre bolsero me banco que las cosas estén relacionadas con la bolsa todo lo relaciono con la bolsa esa primera vez por suerte se repitió muchísimas veces y las voy a seguir repitiendo el resto de mi vida porque amo lo que hago invertir en bolsa generar que más gente invierta en bolsa espero que te haya quedado estación del vídeo porque también te quiero contar mi otra primera vez como toda primera vez o como toda primera vez mía y si hubo dinero lamentablemente el dinero siempre está dando vuelta pero bueno uno hace lo que puede primero que hice la playstation después que hice dinero para otra cosa era natural también o sea ya no quería más la playstation en un momento quería la plata para otra cosa entonces esperé que una acción llegue a tal cosa para tener mi otra primera vez el dinero es una herramienta que logra muchas cosas por ejemplo una playstation y bueno lo otro ustedes ya me entienden para que vean que yo me abro porque ustedes también se abren con los comentarios cuéntenme cuál fue su primera vez en una inversión en la bolsa en bitcoin verdad de mí te cuenta cómo te fue con el bitcoin gracias a todos por esperar hasta el final del vídeo estoy esperando que vengan a poner pausa estoy sentado no sé si me puedo parar porque el camarógrafo se fue a tomar un café parece no 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 Gracias por ver el video.